Grande, muchísimas gracias. Mirá, mirá quienes están acá conmigo. Hermano, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mariana, gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a lo justo y necesario. Mirá, lo que les contaba recién, los agentes aduaneros... Primero cuéntame, ¿cómo se llama la división canes dentro de la aduana? La división de la que dependemos en realidad se llama División de Estrenamiento de Canes y Entrenamiento de Guías. Y Entrenamiento de Guías. Correcto, es una división meramente de formación. Mariana, ¿y por qué son guías y no entrenadores? Son guías porque lo que ellos vienen a capacitarse a la escuela es para poder guiar dentro de las distintas áreas operativas que tiene la aduana a estos compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo, muy bien. Mariana, ¿cuál es el rol de la división? ¿A qué apuntan? Apuntamos a formar a los guías, a diestrar a los perros para la detección de sustancias y divisas y también a formar a los futuros instructores. ¿Qué se le enseña a un perro para que pueda detectar valores o billetes en este caso? Se le enseña una asociación hacia un olor en particular con una recompensa, refuerzo, que a ellos les gusta mucho, que es su pelota. En una primera instancia se lo hace con comida como para que sea un poco más estable porque después con la presa son perros que instintivamente en presa tienen mucho potencial es lo que nosotros buscamos. Ellos realmente quieran encontrar su pelota, entonces se le hace esa asociación a algo que es muy positivo para ellos. Para que se entienda, nosotros cuando nos referimos a presa en realidad nos estamos refiriendo al juego del perro. Al juego, claro. Si yo por ejemplo a Floyd, que es un perro operativo ya, le muestro esto de su juguete, ves que se pone ya... Sí, alerta. Y si vos le das el... Ok. El perro juega. Genial. Buscan alguna raza en particular, porque este es... Floyd, ¿de qué raza es? Él es un pastor verga malinois y Gurí es un ovejero alemán. Un ovejero. ¿Buscan alguna raza en particular para adiestrar los perros? Sí, en la aduana ahora tenemos labradores, golden, border collie, alemanes, malinois. Buscamos ese tipo de raza porque tienen instintivamente mucho potencial para desarrollar en lo que es presa y asignación. Necesitan cumplir un rol de... una tarea dentro de su manada, digamos. Los veo súper cariñosos, viste que siempre hay unos perros que son de trabajo, de tareas así. Vos pensás que estos perros se mueven entre el público, estos perros se mueven en aeropuertos, en terminales fluviales, marítimas. El perro, sobre todo en el caso de Gurí, por ejemplo, para que te des cuenta, el perro tiene cuatro meses. Tres meses. Tres meses, Gurí, un fenómeno. Ya en esta edad empezamos a buscar esto. Si te fijás, el perro está estable en el piso, es la primera vez que entra a un piso de televisión. Está debutando Gurí en televisión, Floyd no, Floyd ya se atreza. Floyd apareció un par de veces. Qué lindo que es. Pero justamente lo que necesitamos del perro es esto, es estabilidad, es que sea sociable, hasta el año inclusive se sigue trabajando sobre todo eso. Permiso, ¿eh? Sí. ¿Qué haces, Gurí? Mira lo que... y cómo te presta atención, ¿eh? Está mirándote constantemente. ¿Qué haces, Gurí? ¿Cómo anda perro? Vení. Sí, y este tan chiquito, ¿ya se lo empieza a entrenar? Sí, él se lo empezó a entrenar desde los 45 días. Sí. Se empieza con ejercicio de propriocepción, destreza, mucha habituación, como estamos haciendo hoy. Sí. Sociabilización, sociabilización con personas, con otros perros, con niños. Claro. ¿Cómo sería un operativo? ¿Ustedes están geográficamente en dónde actúan? ¿Los llaman o tienen alguna base operativa tipo aeropuertos, pasos fronterizos? Geográficamente, la aduana cubre todos los pasos fronterizos, terminales, fluviales, aeropuertos internacionales, desde la Quiaca hasta Río Grande, hasta pasando a Ushuaia. Claro. Básicamente, estamos separados en direcciones regionales, cada dirección regional tiene un equipo sinotécnico asignado. Sí. Y hay un encargado, un coordinador, que es el que dispone de ese equipo sinotécnico para que vaya a cubrir ciertas operaciones o ciertos puntos. ¿Podemos hacer una breve demostración? Porque yo, por ejemplo, me muevo, no pasa nada. Sí, no pasa nada. ¿Qué tengo acá? Mirá, te lo muestro así de costado, diré, mirá, para que no lo vea Floyd, igual Floyd lo debe estar oliendo ya. Ya lo olí, ya lo olí. Claro, yo se dio cuenta. ¿Qué tengo acá? Como 200 dólares. ¿Qué te cuesta? ¿Qué es esto? A ver. Está compactado, era un poquito más ahí, me parece. ¿Ah, y más acá? Sí. Decime qué es esto que tengo en la mano. Bueno, eso es el dólar picado que nos provee a nosotros la Embajada de Estados Unidos, mediante ciertos acuerdos, para entrenar justamente a los perros con el dólar en la detección de lo que sea divisas. A ver, ¿y si yo esto lo escondo y sale a buscarlo, o cómo sería? Si queremos hacer una demostración, ¿qué tendríamos que hacer? Ese, y lo podés, off. Lo podés poner y si no... Tomá, vos, vos, poné. ¿Dónde quieras? Si no te hago una demostración sencilla. Se lo ponemos total. Permiso. Vení, alguno de los... Acá el compañero me va a ayudar un segundito. Hacemos un favor. Pásenla en cámara. Claro, vení. ¿Él qué viene a hacer? ¿Él está trabajando con ustedes? Ponélo en un bolsillo. ¿Eso? Y este, tomá, este te lo devuelvo. Este, quédatelo, no hay problema. Me lo quedo yo. Vení. Él está intentando pasar por la... Mirá cómo me guardé los dólares en el bolsillo. Él está intentando pasar... Después repartimos. Mirá, hay un montón para todos. Si querés, traje cinta scotch también y una lupa y... Y se lo pega. Escuchá, él está tratando de pasar por la frontera y lleva en un bolsillo... Cuidado con ese. Ah, sí. Lloyd, mírame. Gente, busca. Y eso sería un perro marco. Ya lo marcó. No, déjalo, déjalo. A ver, espera. Me pongo yo acá en el bolsillo de atrás. Pero pasa que te va a manchar el traje. No pasa nada. Se quedó quieto ahí. Quieto, mirá. Me voy a guardar. Total, Floyd está ahí. Mirá cómo se quedó. Hermosa imagen esa. Mirá. Floyd, ok. Muy bien, pa. Bien. Mirá, me puse en el bolsillo... Floyd, let's house. En el bolsillo izquierdo me puse acá los dólares que trajo. Gracias, eh. A ver, yo estoy así, pasando por la aduana. Gente, busca. Bien, pa. Muy bien, chico. Algo olio, algo olio. Qué genio. No, es un genio. Floyd, ok. Muy bien, pa. Muy bien, pa. Mirá cómo se dio cuenta... Bueno, bueno, bueno. Él te quiere también, pobre. Él quiere su juguete también. Claro, porque quiere un premio. Toma, te devuelvo esto, porque si no me va... Sí. Te devuelvo. Perdón, eh, nos cruzamos en cámara. Bien, pa. Qué genial. Y nunca me va a atacar en esa situación. No, la verdad que cubrimos muchos puntos. Si bien la búsqueda en personas por lo general no es divertida, porque la gente no le gusta que el perro... Claro, no, estresa también, obvio. Que el perro limpada. Sí. La verdad, insisto, entrenamos mucho a los perros por un tema de habitación, de sociabilización. Claro. Vos imaginate, yo el perro este lo tengo desde los 45 días, vive conmigo, juega con mi sobrina de dos años. Parte de tu familia. Exactamente. Completamente. Buscamos justamente eso, que los perros no tengan ningún grado de ares.